buenas gente aquí general coletilla en otro nuevo vídeo en este caso vamos a ir lo que sería la misión 2 de la reina de acuerdo quiero que sería el contrato de incompleto que este es uno de los más fáciles de acuerdo solamente tendríamos que ir lo que a la parte de venus y matar a caídos yo lo voy a enseñar lo que es de otra manera lo voy a enseñar de otro modo porque de la manera que hice también un contrato de los celestes que es la academia por la academia hemos pasado por aquí es donde si mis tres esto ya lo he enseñado pero de todas formas lo que os quiero enseñar otra vez bien y a la entrega del contrato porque había muchos líos con este contratillo de acuerdo con el siguiente paso vaya aquí vendríamos ya lo digo es matar caído en tierras de venus y os saltarían lo que es una piecita que vaya a ver ahora que es lo que tenéis que recoger para hacer el contrato de incompleto de acuerdo este contrato tiene me parece a mí que son tres partes ahí veis las piecitas que están saltando mis compañeros están matando y ahora voy recogiendo yo serían 4 4 4 conectores de nave de los caídos eso sería en cualquier parte aquí con este salmón vaso voy a pegar a 40 y estaría ya completo ya lo veis ahí escondido que también me ha saltado el de a ver cual era incursores aullantes que era el de este sitio que ese ya lo había puesto con los tres contratos celestes de acuerdo pero éste es un poquito lioso aquí lo tenemos que escondido trae conectores de las naves bueno pues tendríamos que venir a entregárselo lo que aquí de acuerdo que aunque no salga parece que sea incompleto pero tenéis que venir aquí y entregárselo aquí al viejo de la casa del juicio y el siguiente paso sería llevárselo a petra de acuerdo es que hay mucha gente que se quedan buscando dando vuelta en venu porque se creen que sigue incompleto vendríamos a petra se la entregaríamos y petra ya nos daría lo que es el siguiente paso que sería encuentra y acaba con los asesinos de escola que se dirigen hacia la tierra esto ya sería la siguiente misión de acuerdo que serían los colmillos silenciosos y nada más señores espero que os sirva espero que haya gustado saluditos y hasta otra que os sirva